En este último periodo hemos estado abordando bastante el tema de responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente, pero con los más pequeñitos, con adolescentes que también nos han dado a conocer ciertos aspectos. Son ellos siempre quienes terminan enseñándonos a nosotros, a las personas adultas, a través de diferentes campañas, tomando mayor conocimiento, conciencia, entre varios aspectos. En esta ocasión nuevamente estoy con adolescentes que se ocupan de realizar este tipo de trabajo hace aproximadamente entre 3 a 2 años, trabajos intensos que vienen realizando a lo largo de toda esta gestión. Pues a continuación estaremos conociendo en qué se basan y específicamente cuáles serán estas actividades ya terminando este 2018. Para ello quiero presentar a Samira Unzueta, quien es representante de ECOCLUBES Amigos de la Naturaleza. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. También quiero presentar a Kenny Giraldez de ECOCLUBES Bancario Junior. Hola. ¿Cómo estás? Es un gusto que nos acompañes. Y Diana Aparicio, ECOCLUBES Seguidores del Agua. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Es un gusto que nos estén acompañando y ya desde antemano les digo que es un grato placer y es un orgullo para nosotros también que estudiantes, chicos de su edad, entre 13 a 14 años, estén ocupando de este tipo de actividades para poder concientizar y que cada vez seamos más y que se sumen chicos también, que sean de sus edades, más pequeños, más grandes, la población en general. Los felicito. Muchas gracias. ¿Cuáles son estas actividades que realizan? ¿Qué significa ECOCLUBES? Bueno, yo primero voy a hablar de mi ECOCLUB, que es el color amarillo. Se llama ECOCLUB Bancario Junior. Mi ECOCLUB se especializa en el calentamiento global. El calentamiento global es cuando la gente va cada vez botando basura. hace de que, o sea, cada vez el sol se vaya volviendo algo así como decirte más caliente y hace de que... ¿Más cerca de la tierra? Eso, más cerca de la tierra. Y la atmósfera, como con la contaminación se hace siendo más débil, eso va llegando a la tierra y hace de que... o sea, hace que haya mucho daño a la tierra. Hace, por ejemplo, hay lugares donde hay nieve que van... A causa de eso van... Se va derritiendo. Derritiendo y ya no hay, por ejemplo, acá hay un cerro, no me acuerdo cómo se llama, que ya no está. O diferentes glaciares que también se han estado derritiendo. Exactamente. Y, o sea, de nosotros, de nuestro ECOCLUB, esa es la misión de que... tratar de concientizar a las personas de que ya no... ya no boten basura porque, o sea, eso causa demasiado daño y ahí hay algunas personas que no saben nada de eso. Y... Y por eso, o sea, nosotros estamos concientizando eso y de que... hay muchas personas de que necesitan información sobre esto. Es cierto. Y necesitan cuidar un poco más, específicamente conocer qué es lo que pasa ahora y lo que va a pasar a un futuro sobre este tema, que se están derritiendo los glaciares, a consecuencia de nosotros, que es de la mano del hombre que poco a poco estamos destruyendo todo mediante la contaminación, tala de árboles, entre varios aspectos. Eso representa el color amarillo. ¿El color azul? El color azul, para empezar, mi nombre es Diana. Yo ya estoy con este trabajo ya dos años, junto con mis compañeros. Mi ECOCLUB se llama Seguidores del Agua. Nosotros nos encargamos de tratar de no gastar mucho el agua porque hace dos años la misma Ciudad de La Paz sufrió la... El desabastecimiento. El desabastecimiento exacto del agua y muchas zonas sufrieron, entonces estamos con eso. De mí mi consejo sería de que en el momento de ducharnos, lavarnos, deberíamos buscar una forma de no desechar mucho el agua. Por ejemplo, cuando nos lavamos los dientes, podemos agarrar en un envase para... agarrar en un envase el agua necesaria que utilizamos para que no desechemos por demás. Y también el uso de la ducha, sería al principio siempre echarle agua fría, entonces como el modo de esperar, sería poner un balde en la parte de abajo, para que después podamos reutilizarlo, echándolo, lavando algo o haciendo algo así. Tienes toda la razón. Sí. Sí, es cierto. También de, por ejemplo, en mi familia es lo que mayor enfoca porque yo desde... Ya sí vine a vivir aquí desde hace tres años, entonces yo más estaba acostumbrada, vivía en una ciudad intermedia que se llama Lleagua, donde reciclamos el agua y agarramos el agua de las lluvias, porque en ese lugar no existe el agua potable. Exacto. Entonces, tenemos más el hábito de poder resguardar el agua. El color de tu polera. ¿Qué representa? ¿Cómo haces que la gente tome conciencia? Ya, eh, bueno, buenas tardes. Hola. Yo soy Zamira y mi color es el azul marino y mi eco club es Amigos de la Naturaleza. Y como dice el nombre, nosotros hacemos que las personas se tomen conciencia para que cuidan las plantas, hacemos plantados de árboles y más que todo también nos relacionamos también con el calentamiento global, con el cuidado del agua, con el aire, prácticamente con todo que se refiere a la naturaleza, ¿no? Y, bueno, principalmente yo estoy encargada del aire y yo quisiera que la gente tome conciencia de que no hay que quemar llantas ni basura, ya que eso nos afecta a nosotros. También afecta a los animales y a las plantas. Y a causa de esto, muchas personas también pueden, en el aire prácticamente hay bacterias y que puede ser de una, que puede llevar a ser una enfermedad de una simple tos o hasta cáncer o bronquitis. Exacto. Y es la, y la verdad hay que cuidar el aire, ya que es muy importante. Y también yo quisiera que también tomen un consejo, que es que traten de no, no fumar. Aparte que se hacen daño a ellos mismos, no fumen, ya que el humo contamina. También el humo de los autos, que se recomienda más que todo que hagan arreglar los autos, que no, que no contaminen demasiado el aire, porque es muy esencial para nosotros. Exacto. Qué importantes son los consejos que ustedes nos están brindando, chicos de 12, de 13, de 14 años que están con nosotros y es muy importante, lo hable, es grato saber que ellos se están ocupando de este tipo de actividades para que usted, que está en su hogar, escuche, tome en cuenta estos consejos y se una también a estas diferentes actividades. Ya está terminando el calendario escolar, está finalizando y por supuesto también tendrán diferentes actividades en zonas, barrios en los cuales usted también se puede sumar. ¿Sí? Sí. Muy bien. Chicos, les agradezco muchísimo y una vez más los felicito. También le quiero dar esta polera, quiero que sea miembro oficial. Gracias. Quiero que sea miembro oficial del Eco Club. ¿Y esta es una polera? El rojo. El rojo, sí. ¿El color rojo significa? Usted tiene que poner el nombre de lo que significa. Ah, ya lo que quiere que significa. Muy bien, chicos, les agradezco una vez más, muchísimas gracias, gracias también por el presente, me va a encantar formar parte de estos Eco Clubes y poder participar en estas diferentes actividades en las cuales me tienen que convocar también para que los ayudemos y cada vez seamos más. También le quería hablar de esto que es planta una vida en la vía, que es la plantación de árboles y usted también está invitada a ir si es que quiere ir. Claro. Y mañana será 60 estudiantes jóvenes participarán en esto. Claro que sí, ahí vamos a estar presentes en cada una de estas actividades, los felicito y muchísimas gracias, continúen por este hermoso camino. Gracias. Ya. Pausa y ya regresamos. Gracias. Gracias.